¡Hola, hola! ¡Ahhh! ¡Ya! Las mujeres y los niños Tengo tres piscinas ¿Qué? ¿Cómo había sido? Las mujeres y los niños Van a tener una casa mañana Si no, aquí, en Pekín Y si no, en Pocón Sí, século Pasamos a la ermita ¡Me emociono! Entonces yo hago como un ordenador, ¿eh? ¡Este momento! Las manzanos, ¿cómo se acuestan Pa' tener manzana? ¡Me llamo Rebeca! Pitufo, ¿pa' qué se saca la pistola? ¿Te ríes? Pues no te digo yo Que no habrá gente que no se ría ¿Vos te portes GPS? Que es GPS Es gravísima Para esta no, porque esta se digo yo muy fuerte ¡Gracias! Es Rafael Un chico modernos ¡Sí, sé, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué es este animal? ¡Pim, pam! ¡Topa la casita y tú!